La Telenovela Network te trae lo que siempre has querido. Es la Telenovela Calling Card. La única tarjeta telefónica que te brinda la oportunidad de llamar a tus familiares y seres queridos a cualquier país de Latinoamérica y Puerto Rico. Es que traen un diseño único y especial con las estrellas de tus telenovelas favoritas. Al coleccionar las 5 tarjetas, participas en un gran sorteo para ganar 5 mil dólares en efectivo. Instrucciones detalladas en el dorso de la tarjeta y en nuestra página web. La Telenovela.com